hola qué tal amigos cómo están estamos jueves 5 de diciembre de 2019 y son las 17 de la mañana el clima a la hora de hoy es de menos 4 grados amigos pero en el fin es menos 10 grados bajo cero si estamos de grado de grados celsius ok porque muchas personas me preguntan si son celsius o fire y así se dice más y es muy alto no son grados celsius les quería comentar que ayer con mi amor si nos pusimos a tomar una copa de vino y a jugar playstation pero amigos a la hora ya estábamos dormidos nos moríamos de sueño yo ni siquiera terminé a no si terminó la copa y mi amor se me había servido otra copa y yo ya no pude con esa copa ya porque tenía un sueño que ni les cuento menos empezamos envejeces ya ya no estamos en nuestros tiempos de chibolada amigos ya no nosotros no podemos ya es bien raro bien difícil es casi un milagro que nosotros podamos ver una película entera no amor si en la noche pero ese día el rey el rey king si vimos toda la película amor si como nunca esa película no estuvo despierto porque nosotros ya estamos ya envejeces ya ya no dormimos antes quería comentar que por aquí me voy a poner a editar amigos el blog que ya vieron antes que este y miren lo que mi amor si ha traído miren 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 yo siempre le pedí a dona hace semanas amor si compra donas hace meses si como vemos dice exacto hace meses pero saben que no me compraba y ahora recién me ha comprado hoy día amigos miren y saben que saben lo peor que compra las donas cuando yo ya estoy intentando comer menos carbohidratos y esas cosas porque decíamos si es que decidí comprarte pero no tiene como comer todo hoy puedes comer un poco hoy un poco mañana porque me dice todavía dos para gabrielito cuatro para ti amor si y este para mí y yo cuatro para mí amor si te hablan no has dicho hablan los amigos hola a todos y tu café de timis con poco azúcar que muchas gracias mi amor se me engría me engría bueno amigos los dejo por ahí está mi princesa y determinó su jugo ella empieza su día con un jugo de plátano con leche amigos pero está todo echada ahí no son esos jugos lo están aplastando como siempre amor y bueno amigos y así que más ratito los veo voy a editar ya les cuento más ratito los planes que tenemos para el día de hoy ok amigos lea se decidió qué pantalón se va a poner hoy mira cómo se viste bien bien en fashion mi hija no wow pero va es invierno hija no tiene fin oye me está cerrando la puerta estoy quedando afuera hija déjeme entrar y ahí estás con todo gai dentro aya tu vivir ya 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 Oink, oink I I I O El Nibie se puso loca ya Ya se agarró con su cola ya, Dios mio Por qué amor? Dime por qué? Por qué el Nibie hace esto? Amigos, por aquí nosotros vamos a salir, nos estamos yendo a Canadien Tiret A comprarles juguetes a los bebés Porque hoy día en la casa de mi suegra vamos a celebrar el día de Sinterkloos Day amor Sinterkloos Day Y esto no es una tradición canadienza para nada, es una tradición holandesa Como muchos de ustedes saben, la familia de David es holandesa de parte de papá Es por eso que Kissy Ring es su apellido y ese apellido no es canadiense Y si amigos, uy está resbaloso, está resbaladizo mejor dicho, está resbaladizo Y eso es lo que le, miren cuánto, me distraigo, me distraigo, miren Esto me pasa por traviesa Bueno, esto es una tradición holandesa que Santa llega en caballo, no amor Sinterkloos Sinterkloos, no Sinterkloos, lo siento Sinterkloos llega en caballo, en Holanda Bueno, los que viven en Holanda sabrán, ¿verdad? Princesa Que mi amor Estoy aquí en el carro esperando a mi amor y amigos Porque se ha ido aquí al banco A pagar algo así rapidito nada más Cosa de un minuto y de ahí vamos a ir a canadiense a aire He notado que ahorita Bueno, desde que subí a mi carro huele amigos Como ayer fuimos, nos ven a las clases de equitación del bebé Ya están en caminas, los caballos orinan por ahí, por la tierra, ¿verdad? Y uno camina nomás y carga eso en los zapatos Y mi carro huele, no sé, como a, ay, no sé, como a berrinche Bueno, no sé si solamente se utilizará en mi país la palabra berrinche o en otros países también Pero huele a berrinche, así de la pichi, de la pipí, de la orina, mejor dicho Para que muchos entiendan Porque en mi país le decimos a la orina, le decimos pichi y le decimos pipí La orina, ustedes saben, ¿verdad? De lo que estoy hablando Yo sé que en muchos países significa cosas diferentes Pero no, mi país significa eso, orina Y sí, huele como a orina Tal vez la orina de caballo huele así a berrinche Pero bueno, eso es lo que quería comentar nada más Y sí, sigo esperando aquí, mi amor, sí, está por allá Amigos, ya llegamos a Cana de Antaire Y les quería mostrar que por allá venden arbolitos de Navidad Miren, de verdad, les voy a enfocar más adelante Miren, ahí están los arbolitos, pero están bien tapados con mallitas Nosotros no compramos arbol real Ya tenemos un árbol así, de mentira Para todos los años Desde que tenemos viejitos Ya se distraía mirando todos los adornos de Navidad ¡Ni-ni-ni! ¡Ay! Esto, esto le quiero comprar a la bebé Por SintiCross Day Está 17 dólares Así que sí está mi presupuesto, amigos Eso es lo que le quiero comprar a Gabrielito, amigos Bay Place Ustedes saben que le encanta Pero no sabemos cuál es el precio Porque si es 14 de repente de ahí o no Le voy a cambiar el audio a la voz Por la música de fondo, ¿ok, amigos? Y eso es lo que le queremos comprar Miren, amigos, eso ¡Qué bonito! Hola, dile, mi amor ¡Ay, se mueve! Amigos, ya salimos de Canadian Tiret Y David y yo le hemos comprado a cada uno Como juguetitos del valor de 20 dólares O sea Y para Leia Para Leia yo le compré eso Ustedes saben, esos bloques Y para Gabriel le compré un Beyblade Y David le compró esto de aquí Que yo en la casa se los enseño, ¿ok? ¡Ah, no! No voy a poder enseñar en la casa Porque vamos a ir al mall A que los... A que los envuelvan Eso de aquí es... Ahorita en el carro Eso de aquí son bloques, amigos Que es para bebés A partir de un año Entonces está perfecto para Leia Eh... Y esto para Gabriel Que yo les enseñé Un Beyblade Eh... David le compró también a Leia Bloques Que también son para bebés De un año para arriba Que son de este tipo Y es diferente Y a Gabrielito le compró esto que él quiere Que es para quedarme Dice que aquí va a tirar su Beyblazer En vez de carritos Va a tirar Beyblazer Y sí, esas cositas nada más, amigos Ahora... Ahora vamos a ir al mall El que nos queda aquí nomás Aquí nomás Le das aburrida ya Porque ahí... Hay este... Un puestito, por así decirlo Que envuelven regalos Es de un colegio cristiano El colegio al que el David... A que David iba este... Cuando era pequeño Y envuelven regalitos ¿Por cuánto amor? ¿Y cuánto cobran? ¿Tú envuelviste regalos Cuando eras niño también? No, nunca lo he hecho Ok, pero cuánto cobran Bueno, no sabemos cuánto cobrarán Pero vamos a ir ahí, amigos Para que ellos envuelvan los regalos Mientras nosotros buscamos Los regalos de mis suegros A mi suegra creo que le vamos a regalar un cuadro Este... Vamos a ir al mismo lugar Donde compramos el cuadro de nosotros El de Venado Pero no le vamos a regalar el mismo cuadro Y... A mi suegro le vamos a regalar otra cosa Y sí, amiguitos Ya más rápido les... Les sigo bloqueando Amigos, ya llegamos al mall Y por ahí hemos puesto los juguetes Eh... Esperamos que ese... Puestito donde envuelvan regalos Está abierto Ojalá que sí Puede ser que esté cerrado Pero este... Sí Ay... Está... Acaba de salir el sol Pero igual mis manos están congelando Yo no traje guantes, amigos Eh... La Katy por confiada Pero en fin Ya vamos a llegar Amigos, ya llegamos a... Entramos al mall Mi tienda favorita Para la ropa de la bebé Y... Por ahí es donde envuelven los regalos Esperemos que esté abierto No veo nada A ver... Amigos, abren el 6 de diciembre todavía Miren... Salados Amigos, esa tienda que ven ahí Que dice esta de aquí Es donde compramos los cuadros Así que... Vamos a entrar ahí a buscarle el regalo A mi suegra Miren... Qué bonito Amigos, nosotros ya regresamos de Canadian Tired Y nos fuimos a Food Basics A comprar una comida súper rápida Ya que en la tarde tenemos que ir a la casa de mi suegra Así que compramos este pollo Este pollo es entero Ya viene arrostizado Eh... Lo venden en Canadian Tired Y yo creo que en muchas tiendas más En Loveloss Y bueno, los que están en Canadá Ya se imaginarán De qué pollito les hablo Este pollito está como... Máximo 8 dólares y tantos, amigos Menos de 10 dólares O sea, de 10 dólares no pasa Pero 8, 8 cuarenta y tantos Un pollo entero Es más grande que una paloma Pero más chico que un pollo normal Pero sí, amigos Te quita de apuros No sabe tan rico como el pollo a la brasa Pero es rico, amigos Compramos verduras también Y también compramos papitas fritas Para ya poner al horno, amigos, de frente Y para cocinarlas Pero me acordé que tenía papas rellenas Ustedes saben que yo cocino bastante papas rellenas Le digo, amor Si entonces tienen que comer las papas fritas Comemos las papas rellenas Y sí, por acá tenemos verduras Papas rellenas Y pollito Pollo a la brasa canadiense Vamos a llamarle, ok? Por aquí está el plato de mi amor Si miren, amigos Con ensalada Ustedes saben Y por aquí está el plato de mi churrín La princesa se durmió Les quería comentar que un pollo entero Más ensalada Caesar Más verduras Que te vienen en bolsa Más También más Amas Papas fritas Dos bolsas de papas fritas compré Me salió algo de veintitantos dólares O sea que un almuerzo, amigos Te sale algo de veintitantos dólares aquí O sea, comida rápida ¿Me entienden? Para que ya casi hecha ya Y sí, amigos Provechitos que están comiendo en sus casitas Ya nos estamos yendo a la casa de mi suegra, amigos Son las Ay, mis celulares que se me olvidó Son las 5 y 56 de la tarde Y tenemos que estar allá Por las 6 y media Y sí, hoy día es el día de Sinterklos Day, amigos Hoy 5 de diciembre Y sí Ah Voy a ver si les puedo tomar un par de fotitos con mi celular No les prometo nada Pero si no, ya después les cuento cómo estuvo todo Ok, amigos, más ratito Por ahí está Vamos a estar poniendo zapatillas Y por ahí está el churrín poniéndose su casaca Y sí, ya nos vamos Amigos, ya acabamos de regresar de la casa de mi suegra Son las 10 y 5 de la tarde La noche Y estoy buscando por aquí Para prender mi florero Que está aquí Voy a prenderlo Ya prendí mi arbolito también No vayan a creer que lo he dejado prendido No No Bueno, les cuento un poco Estuvimos ahí Cenamos Solamente estuvo mi suegra Mi suegro Justin, David, yo y los bebés Nada más amigos La familia En realidad De mis suegros Y sus hijos Y sus nietos Nadie más amigos Nadie más Es así como mi suegra celebra Las fiestas De hecho, aquí Yo aquí en mi casa voy a celebrar el La navidad para la familia de mi suegra Para los star Así son Se llaman ellos Quería mostrarles Quería mostrarles Este polito, Gabrielito Este varoncito Él tiene un Michi Así le llamamos el país, Michi Y venidas Mira Allá Gabriel les quiere mostrar Les quiere mostrar su cuarto limpio, creo Ah Es el país que le compramos a mi hoy día Y también les quería mostrar Que su cuarto de hoy está limpio Miren, ahí ya no hay Eh Está Todo Bien ordenado Así que si Lea Entra a este cuarto Amigos No va a poder No le va a pasar ningún accidente Ya que todo está limpio Sus legos de Gabriel Están aquí En este box Que ven ahí Y acá hay más cosas Ven Entonces ya la ve Ya no puede ver una de esas cosas Así que si Gabrielito Un día se olvida De cerrar su puerta Ya puede pasar normal Y amigos Lea está ahí Miren, ese es su polito de ella De hoy día Se acaba de despertar al toque Y ya las energías Las tiene así al toque Lea, muestra a los amigos Tu polo Y ni 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 Amigos, ya le completamos el outfit al de ella Lea, mira Oh, que mosa Ese Moño Lo hice yo con estas manitos Que algún día se lo sabe comer los gusanos Amigos, sí Tengo de esos Ones Me he educado en YouTube Algunos modelos ahí ¿Verdad? Que te venían a hacer Pero ese de aquí no Ese de aquí lo saqué yo misma en mi cabeza Y dije ¿Por qué tal si hago así? ¿Cómo saldrá? Me salió como un moño para regalo creo Y sí Y sí Pero lo único que no me gusta es que está muy salido O no sé De repente se ve bonito así Préstale pues mi amor Préstale hijo Por ahí se voy Por ahí se voy Miren Eso te pasa por traviesa Por traviesa Por traviesa Un moño Un moño Un moño Un moño Que era súper popular Que es el moño pulpo Entonces Yo seguí Amigos Seguí todas las instrucciones Y miren como me salió el moño Me salió un moño pulpo todo feo Pero bueno Se lo guardé para mi princesa Es el único que hice No hice más Porque amigos de verdad Intenté hacer varios moños pulpos Pero no me salió bonito Miren Miren como me salió Me salió así todo Todo raro Debería salir así Más bonito O sea abiertos aquí al costado O sea así Todo abierto El negro y el rojo Se debería mostrar Pero no No se No se vio bonito Así que solamente Pues para mi princesa Para que ella lo luzca Miren Mismo regalo de navidad Tremendo moñazo Pero amigos Así se prende verdad Echando a perder se prende Pero sí Les quería mostrar aquí Mi moño pulpo Este Mi primer y último moño pulpo Que hice No le gusta la leía No le gusta Es muy grande Miren Miren les quería mostrar Estas son las vinchitas De Leia Esto es lo que yo hice Mi moño pulpo Esto le compré En el centro de Lima Amigos miren Allí en Perú Me costó Cinco soles creo Tres soles No recuerdo Lo compré en rojito Y le compré En color Negro Pero también Color negro Y color rojo Así que si quieren Ustedes moñitos Para tus bebés Vayan al centro de Lima También hay bonitos Pero obviamente En el centro de Lima No he encontrado Con este tipo de No he encontrado Con este tipo de Liga Tampoco Con este tipo de liga Peor No he encontrado En el centro Con este tipo de liga Y sí Este también yo hice Miren Está bien bonito Bueno Estos son sus moños de liga Estos son los que me mandaron Algunos de ustedes Desde esos países Miren que bonito Ahí tengo todos sus moños de mi hija Miren Este moño amigos Lo compré En Babies Arras Toys Arras Y también el otro día Que fui a la tienda Cleires Lo vi Y está como Está como 10 dólares 15 dólares Pero este Está un poco Mal hecho Porque se siente la silicona Miren Por acá se siente Y cuando le pones a la bebé Se siente O sea es un poco tosco Es por eso que no le pongo mucho a la bebé Esto de aquí Porque es un poco tosco Pero igual Es bien bonito Es bien bonito Es bonito Pero está mal hecho Está mal hecho por esta parte Miren Se nota La bolaza Y eso de aquí Realmente que incomoda a la bebé Y por acá también Por adentro Miren Entonces se podrán ver Todo esto es silicona Si vean Esa silicona de aquí Y ahí está duro amigos Duro esa parte Si ven Un poco Un poco puntiaguda Entonces Pero bueno Si amigos Para que vean Caro Acá los moñitos para niñas No están baratos Aquí los moñitos para niñas No Acá están caros Aquí en Canadá Y Si amigos Por eso yo estoy aprendiendo A hacer los míos propios Miren Esa ropa de la bebé Tengo que sacar aquí Lo que lleve a su A la casa de mi suegra Todas las cosas que lleve Y no vayan a pensar Que su piso está cochino Es así Es como que Así ven Acá hasta puedo escribir Leia Puedo escribir Leia amor Leia Su nombre Jeje Ya estás con la mamá Mira los amigos Están mirando Que vergüenza Quiere teta Y si Ah les quería contar Así rápido Antes de irme Que Que Gabrielito Encontró mi arete en el carro Y ya saben que Entonces dije Ay mira encontré mi arete en el carro Agarré y les estaba haciendo una Les estaba haciendo una historia para Instagram Para decirles que había encontrado mi arete amigos Y en plena historia Miren amigos Aquí me van a encontrar mi arete Que no sé de cosas Se me cae el arete Esto Porque el carro En algún lugar del carro abajo en mi silla Mañana lo voy a buscar Leia que de teta Jeje Ya está vieja para la teta Que de wey está amigos Amigos Oye Los amigos no te pueden dar teta Están secos Dicen no tiene leche No tiene leche Ay ya tiene Paso Están diciendo ya Termino el beso Beso ya Chao Chao Bueno amigos los dejo con mi amor Que va a despedir el vlog del día de hoy Y les va a contar Más acerca de Sinter Sintercloss Sintercloss Ajá Así que chao conmigo Hasta la próxima Y mi amor se va a despedir el vlog En Europa En específico en Holanda Y en Francia Y Bélgica Y Alemania Inglaterra Por ahí Celebren el Saint Nicolas Que es el santo De los niños Y de la tradición Es que él llega Y él da regalos chiquitos No costosos Regalos como dulces O panes O cosas así A los niños Depende del país Al 5 de diciembre O al 6 de diciembre Y él Siempre se viste en rojo Y tiene caballo grande Y los niños tienen que dar Hena O agua O zanahoria Para su caballo En Un Un zapato De madera En la casa Y él tiene un Ayudante Que De ley De la historia De leyenda Es un Negro Que se va contando Los niños buenos Los niños malos Y que Él baja las casas Por El tubo Donde escapa el humo Él baja entre las casas Y entrega sus regalos Así No Santa Y de esta tradición De De los países en Europa Nací Santa Claus Santa Claus Que El resto del mundo Lo conoce Y Con mi familia Es De esta parte del mundo De Europa Aún Celebremos Santa Claus Day Nosotras celebramos De nuestra hermana Con familia Nomás Comiendo Tomando Riendo Jugando con los niños Dando chistes Hablando de la vida Como un reunión normal Pero dando regalos También Más a los niños Que Que todo Porque Así es Navidad ¿No? Y Este cuento como La Navidad Para la familia cercana Y Ya eso es todo Para hoy Tengo sueño Se nota ¿No? Mis ojos Entonces Yo voy a Despidir el blog Para el día de hoy Y Te Digo Que Si te gusta Dale un like Si aún no lo he hecho Suscriba Ahí está En otra ocasión Y activa la campanita Para que YouTube te avisa Cada vez Que Cada día O yo Subimos un nuevo video Entonces De mi parte Y la parte de mi familia Espero que han tenido un buen día Un bonito Sin teclados Day Y Nos vemos en el próximo video Chao, chao Hasta el próximo video ¡Suscríbete! Gracias.